Bueno y hablando de la política, este lunes a las 18 horas el Partido Radical Socialdemócrata realizará una reunión extraordinaria en su sede ubicada en calle Patria 1840. José Alarcón, presidente de la colectividad, hizo una invitación a los militantes del partido a impartir, a asistir, digo, a esta importante asamblea. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a una reunión extraordinaria del Comunal Pedro Lino Gal del Partido Radical, a la cual yo soy el presidente, para ver varios temitas que tenemos que tratar a la mayor brevedad, la situación interna política del partido y más encima ver la situación también del Comando Bachelet, que tenemos tantas cosas que hacer y estamos un poquito atrasados en ese sentido y nombrando comisiones, pero sí en todo caso queremos aprovechar esta misma reunión que va a ser extraordinaria para el día lunes 26 a las 18 horas, la sede del partido, haciendo un llamado a todos mis correligionarios y correligionarios que se acerquen a esta reunión porque va a ser bastante importante de los temas que tenemos que tratar. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a todos que asistan a esta reunión porque tiene suma importancia para nuestro partido.